Mucha gente tiende como, yo no entiendo muy bien por qué todavía, despreciar los productos veganos solo por el hecho de ser veganos. Es como que la gente se cabre y dice, no, ¿por qué? Si quieren comer cosas así, pues que coman lechuga. Yo, a ver. Sigue habiendo mucho dilema de eso, pero yo creo que cuando proban los productos hay mucha gente que te plantea, es verano, es vegetal. Anda, pues no parece. Pero sí que yo creo que aún hay mucho trabajo de conciencia, ¿no? A lo mejor la forma de emular o imitar esos productos que ya hay es simplemente por una cuestión de poder entrar de forma más fácil en el consumidor. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Continuamos esta saga de entrevistas en HIP 2024. Yo estoy con una persona que me hace mucha ilusión hablar con ella porque nos conocimos el año pasado, una empresa muy innovadora sobre el sector del marisco vegano. Esto que puede parecer un poquito contradictorio, ¿no? Ahora nos va a contar más Sara Núñez, que es tecnóloga de alimentos, ojito al dato y responsable de investigación y desarrollo en Isaoqui Foods. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí y justo lo mismo, con ganas de volver a comenzar. Así que, muy bien. Un placer. El año pasado estuvimos en Food for Future, que también es una feria en la que vamos a estar este año con este mismo formato, haciendo estas entrevistas un poquito más, con más calidad, ¿no? Porque el año pasado íbamos a ir un poco con los stand paseando y aquí nos han dejado de un sitio un poquito más. Han cambiado muchas cosas. Estábamos finalizando los prototipos y ahora ya estamos en mercado, así que... Recuerdo que cuando pasé por ahí, es verdad, estabais como terminando de ultimar, ¿no? Todo un poquito. Sí, testeando producto final, opiniones del consumidor y acabando de perfilar. Vale. Y en noviembre pasado ya lanzamos al mercado los tres productos, así que muy contentos. Pues, claro, habrá gente que ha visto ya esos pequeños extractos, ese trocito de charla que hicimos. Para alguien que no nos conozca, danos un poquito de contexto sobre Isaoqui, el origen, cuándo comienza la empresa y un poquito cuáles son esos objetivos que vos obtenéis. Isaoqui desarrolla alternativas al marisco y al pescado. Incluimos microalga o macroalga para seguir vinculados a la parte del mar. Y hemos lanzado anillas, bulas y gambas veganas. No solo para público vegano, ¿no? Sino para incorporar una alternativa de proteína vegetal a tu dieta, sin perder la experiencia de culinaria y gastronómica. Y Isaoqui nace, es una startup de Bilbao, del norte, ¿no? Reconiendo gastronomía y mar. Y desde aquí sale la necesidad de crear otras alternativas vegetales para que creen un impacto medioambiental. O sea, hay como una clara vinculación, ¿no? Entre vuestra startup, ¿sí? ¿Sigue siendo startup, empresa, cuando desde el punto en el que eso cambia...? Aún es pequeña, así que sí, sí, pero es un límite, yo creo. Seguro que vamos dentro de no mucho de ser empresa, macroempresa, porque es verdad que la tendencia vegetariana-vegana es innegable, ¿no? Y cada vez como que el consumidor está mucho más concienciado con tu dieta medioambiental. Sí, y el 50% del consumidor se considera flexitariano, ¿no? Ya sea por curiosidad, por tema de sostenibilidad, a probar estas alternativas y a incluirlas en la dieta. Está abierto a probarlas. Cada vez es más creciente la demanda. A nivel personal, que, bueno, yo normalmente cuando hago contenidos de divulgación tampoco hablo mucho de mis gustos o no doy tampoco una pauta de, oye, lo que yo como o no como, porque al final creo que no está relevante. Pero yo a lo mejor estoy un poquito en ese grupo. Yo no me considero vegetariano ni vegano, pero es verdad que cada vez tomo menos carne. Y cuando consumo productos veganos, ya sean las típicas hamburguesas, productos como los vuestros, es más por una curiosidad, ¿no? Que te mueva al final de decir, joder, aquí es que hay mucha tecnología detrás. En este caso de empresas que, ya seas tecnóloga, biotecnóloga, cualquier profesión, acabas destirado de alguien más de, ¿no? Que es muy importante en la alimentación. Exacto, ahí buscamos, ¿no? Que tú pruebes este producto, te guste, ¿no? Tenga esa experiencia y que quieras repetirlo. Y ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Entre lo elegimos por un tema de sostenibilidad y también porque me aporta nutrientes y es fácil de sustituir. Ahora que hablamos de nutrientes, mucha gente se preguntará, Sara, oye, ¿esto de qué está hecho, no? Pues depende, con proteína vegetal de arroz, porque el reto también está, ¿no? El color, que el marisco es un color muy blanquito, las proteínas vegetales tienen un color amarillo, mucho sabor, y es difícil hacer un equilibrio, ¿no? Entre que esté rico y puedan repetir y que al final te pueda aportar unos nutrientes, ¿no? Para que el consumidor pueda elegirlo. Con alubia, la gula, microalga o macroalga. Recuerdo que también eso, al final el arroz está muy bien, debe ser como esa base, ¿no? Pero la parte de meter legumbre también es interesante en términos nutricionales porque muchas veces la percepción que yo también veo en redes de cuando hablamos de estos productos es cada vez más de ultraprocesados, veganos, es lo mismo todo. Y claro, al final, incluso este tipo de productos pueden ser superiores nutricionalmente a las típicas gulas a partir de un surim y de una carne, bueno, pescado, en este caso, de muy mala calidad, que al final se someta a muchos lavados, se echan muchos almidones, mucho azúcar, sal. Entonces, ¿qué puede ser de los pocos ejemplos, a lo mejor, que la alternativa de Ghana también gana un poquito, ¿no? Ese plus nutricional incluso. La gula, por ejemplo, hemos disminuido el contenido de sal, no lleva glutamato, no lleva colorantes ni conservantes artificiales, es una fuente de proteína y los potenciadores de sabor que usamos son naturales, como levaduras o otros umamis. Qué bien, pues aprovechando que estamos en este tipo de evento de feria, en el sector Oreca, hostelería, aunque vosotros tocáis, pues obviamente, todos los palos, podemos decir, ¿no? Estáis un poquito más introducidos en este segmento ahora, ¿no? ¿Queréis llegar a ese público? Exacto. Hemos empezado comercializando en tiendas especializadas en toda España y ahora queremos dar el salto a retail y a Oreca, introduciéndonos en restaurantes, caterings, porque cada vez, como te comentaba, el consumidor quiere más opciones vegetales, ya sea por un tema de alergias, por un tema de intolerancias o porque por ideales elique estos productos y nos contactan caterings que en cada boda, 10, 15 personas mínimo, busca, entonces ya se nos acaban como los recursos y es verdad que en quesos, carnes, hay muchas demás opciones, vegetales, pero en marisco y pescado es un tema muy emergente aún. Sí, es todavía como un segmento que no se presta tanto a estas alternativas, quizá porque supone un reto tecnológico, también nutricional, alimentario en general. ¿Cuál ha sido el producto, si no puedes contar, como responsable de toda esta innovación, el producto más complicado de lograr? Como tecnóloga hay que saber bien en profundidad. Pues yo creo que hay un reto ahí entre la maquinaria industrial también, que tienes que utilizar, ¿no?, para producir y que... Mucha extrusión, ¿no?, por ejemplo, en las gulas, para ver la forma justa que tú quieres. Entonces al final es detectar la maquinaria, ¿no?, y adaptar un poco la fórmula a esa maquinaria, pero modificando cosas, ya que son proteínas que se comportan totalmente diferente a la proteína del pescado. Claro, sobre todo la legumbre, ¿no? Tira a veces comportamientos en tema de espumas, ¿no? Espumas, tema de gelificación, sí. Es un poco súper complicado. Guisante vosotros no utilizáis, ¿verdad?, o si tenéis algo de guisante... O sea, estamos intentando evitar todo tipo de alérgenos. Sí que las anillas ahora tienen gluten, pero estamos ya trabajando en la versión sin gluten y no usamos proteína de soja ni guisante, por ser un poco también distintivos en eso. Todos los productos queremos que lleven micro o macroalga y intentamos diferenciarlos, pues, otro tipo de legumbres, un poco que sea... Que no sea lo típico, ¿no? Exacto, sí, ya que estamos puestos, es un poco más reto competitivo, pero estamos... Prece la pena, ¿no? Sí. Yo te decía lo del guisante, porque creo que es uno de los legumbres que más problemas da luego con las espumas, ¿no? De hecho, yo consumo mucho la típica pasta de legumbres que está muy de moda, es como que suelta un montón de espuma y es como... Lentejas, ¿no?, quizás. Sí, lenteja, guisante y tal. Y entiendo que también la parte de incorporar alga es porque aunque los ingredientes no son de origen marino, de esa forma sí que estés como volviendo a... Bueno, a darle ese punto de vista del mar. Exacto, es como una circularidad, ¿no? Y también, al final, el microalga es una manera de incorporar proteína, vitamina B12, omega 3, de manera natural, proveniente del alga. Claro. Y que nos puedes contar sobre... No sé si aquí vamos a desvelar algún secreto de vuestra empresa, algún futuro proyecto, algún futuro producto, que sea, aparte de los que conocemos, porque luego iremos al stand, que entiendo que también nos podéis enseñar más. Por aquí tenemos estos, cuéntanos, que más o menos se verán por aquí en pantalla. Estas son las típicas anillas como, entre comillas, de calamar, ¿no? ¿Cuál sería el ingrediente de este en concreto para que la gente lo pueda ver? Pues estas anillas son las que te he dicho que estamos con gluten ahora por temas de fábricas, pero estamos trabajando en sin gluten y pues microalga, proteína de arroz y algún otro calificante y fibras. Y me comentabas también antes que a nivel de fábricas, que tenéis como hay también un reto con el tema de las trazas, de poder trabajar eso, ¿no? Exacto, por ejemplo, la gula y la gamba, estamos trabajando en una fábrica que ya nos aseguramos, ¿no?, que a nivel de controles organolépticos, microbiológicos y de alérgenos, en el producto final están doble check y aseguramos que no pueden tener trazas de pescado ni marisco. En la anilla estamos trabajando, ¿no?, para que también las personas con alergia puedan comerlas. Claro, o sea, el reto más grande porque yo cuando enseñamos vuestros productos, hicimos esa cata así express, mucha gente tiende como, yo no entiendo muy bien por qué todavía, a despreciar los productos veganos solo por el hecho de ser veganos. Es como que la gente se cabre y dice, no, ¿por qué si quieren comer cosas así, pues que coman lechuga? Yo, a ver... Sigue habiendo mucho dilema de eso, pero yo creo que cuando proban los productos hay mucha gente que te plantea, ah, es vegetal, es verdad, no, es vegetal. Anda, pues no parece. Pero sí que yo creo que aún hay mucho trabajo de consciencia, ¿no?, de desvincular eso, de solo vegano a flexitariano y alternativa vegetal. Hay mucho rechazo cada vez, o sea, todavía con el tiempo creo que menos, ¿no?, pero claro, el punto es ese de que la gente tiene que entender que esto no simplemente es porque se quiera emular o imitar, a lo mejor la forma de emular o imitar esos productos que ya hay es simplemente por una cuestión de poder entrar de forma más fácil en el consumidor. Exacto. Tienes que también buscar una forma de que sea apetecible, de que sea visual, atractivo, y te lo decía sobre todo por la parte de los alérgenos, que al final hay una gran parte de la población, obviamente no todo el mundo, pero que tiene esos problemas de alergia al marisco, a estos productos y no puede disfrutar de ellos. Exacto. O embarazadas, por ejemplo, que no pueden consumir pescado, son aptas. Y hemos hecho catas a ciegas con personas de a pie que decían, no, 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 que es que tengo intolerancia a las gambas, me voy a hinchar, y las probaban y flipaban, no se creían que no tenía nada de pescado, sí. El producto, la verdad, que da bastante, yo cuando lo probé lo dije. Bueno, tú lo has probado, sí. Lo he probado, lo he probado y demás, y es como que sorprendente, a nivel de textura sobre todo. Sí que recuerdo, creo que era la gamba, que a nivel de textura se notaba a lo mejor un poquito más harino. Es un poquito más blanda, sí. Al final, la gomosidad, sí que como las anillas y, por ejemplo, las gulas son un procesado ya, mejorar el producto existente a nivel nutricional y a nivel de textura, ha sido un reto que hemos podido chequear mejor. La gamba, sí que aún estamos luchando, pues al final que la textura final al calentarla pues sea igual a la... Pero bueno, decimos que estamos, que hemos lanzado la versión .10 como el iPhone y que estamos trabajando en otras versiones para eso, para que el consumidor cumpla con las necesidades y que nos elija porque le aportamos valor. Ya sea porque son fáciles de preparar, por los nutrientes que aportamos y sobre todo por la experiencia culinaria. Ahora que has dicho la forma de prepararlo, no recuerdo cómo era a nivel de envase, es abrir y tomar, ¿no? Mejero que es calentar o microondas. Bueno, las gulas ya están, digamos, ya han pasado un proceso de pasteurización, de una cocción, ¿no? Están con un aceite al acillo, entonces se pueden dejar descongelar y lo puedes consumir tal cual. Sí que nosotros sugerimos que le des un calentón para poder disfrutar más. En caliente estará como más ricas, ¿no? Siempre, sí, pero son aptas para consumir directamente, digamos. Y las anillas, pues, en air fryer, horno o fritas, y las gambas también. Las puedes introducir en pizzas al horno, en tallarines, al acillo o en tus platos estrella. Claro, son muy versátiles para casi cualquier tipo de preparación, ¿no? Y me comentabas, estáis mejorando esas recetas, buscando un poco la perfección en cada una de ellas. Y yo antes te quería decir que nos hemos ido a otra cosa. Si hay algún futuro producto, alguna futura cosita que estáis ahí... Estamos trabajando, se está cociendo algún filete de boquerón, para gildas o... Sí, pero bueno, aún estamos ahí en pruebas iniciales y sobre todo trabajando en mejorar estos productos, no solo a nivel de textura o valor nutricional, sino también en reducir costes para que el precio final del consumidor aún sea más asequible y que ya no sea algo por lo que no comprarlo. O sea, ahora, por ejemplo, con las boulard estamos a precio estándar, por debajo de la marca estrella y por encima de la marca blanca. Así que estamos contentos porque no es un impedimento. A nivel de desarrollo, de investigación y de innovación, el precio suele ser uno de los principales retos, ¿no? Cuando ya trasladas esta idea al mundo real, ¿no? A querer aterrizarlo en un punto de venta. Claro, primero que el I más D ha sido de compañeras que han trabajado y el know-how es propio de Isauki. Entonces hay muchas horas de investigación, de testeo, de validación de producto y de investigación de ingredientes, procesos y por otra parte también a nivel de materia prima, ¿no? Que el alga sea clarito, que no sea de rechazo al consumidor porque el consumidor... También hay un reto ahí aún de sabor. Si es muy fuerte, no les gusta. Chao. Entonces, sí, lo bueno del alga, pero también equilibrarlo para que no te crees rechazo. Por ejemplo, primero tiene que estar rico. Claro, al final tiene que entrar tanto por los ojos, ¿no? Exacto. Luego, cuando rompes ya la barrera de querer probarlo, el hecho de que el sabor sea atractivo, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué tal está siendo aquí la experiencia en el evento? Pues muy positiva, la verdad. Estamos buscando distribuidores también para poder llegar a más... público y a retails, que nuestro objetivo también este año es entrar en pequeños supermercados, ojalá en And Metier, en La Sirena, porque es un producto congelado, creemos que puede encajar muy bien, tiene vida de dos años, o sea... Tiene una larga vida útil, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque también hemos testeado y han refrigerado también, al ser pasteurizado, mínimo tres meses aguanta. Es importante y también uno de los principales problemas que podría dar el producto, el hecho de la duración, en la vida útil. A nivel de el propio estudio, esos estudios de vida útil que habéis hecho y demás, ¿habéis notado diferencias según el tipo de, a lo mejor, ingrediente que utilizáis? Si lleva más arroz, dura más, dura menos, o a nivel de pasta, o sea, perdón, de cereal y legumbres, debe ser similar, ¿no? Es similar, y aparte también, como hacemos el proceso de pasteurización, no tenemos por qué incluir conservantes. Claro. El producto no responde bien. No necesita. Y al final, la proteína animal también se degrada mucho antes que la vegetal, así que en ese sentido también es un punto positivo. Y tú, como tecnóloga de alimentos, ¿qué eres? Que no me gusta, me encanta decirlo, porque hay tecnólogos, hemos entrevistado muchos, pero encima, estando en una empresa tan chula, tan innovadora, como tecnóloga, ¿cuál es la parte de trabajo que más te llama la atención? Entiendo que si estás en investigación y en desarrollo, es casi como un trabajo soñado para muchos compañeros tecnólogos, ¿no? ¿Has podido aplicar todo eso que has aprendido estos años en la carrera? ¿Te has visto, te he tenido que realizar ahora como profesional? Pues justamente, yo también empecé en seguridad alimentaria, entonces puede ver como todo, ¿no? Todo en la cadena de valor, desde que entra el producto a la fábrica, entrada de materia prima, procesado, hasta que llega el cliente final, que al final es el que tienes que saciar las necesidades, y todo la PPTC, todos los controles de producción, entonces va un poco vinculado también a la parte de innovación y desarrollo, porque tienes que cumplir unas expectativas del cliente, entonces creo que ahí puedes ver toda la cadena, ¿no? Que te tiene que aportar. Claro, al tener un perfil como es un tecnólogo, una tecnóloga tan polivalente, tan amplio, te permite que puedas encajar muy en todos esos segmentos. Sí, yo creo que eso también en la carrera, hasta que no estás fuera del mercado laboral, no ves también dónde puedes aplicar. Total. Tienes muchos conocimientos y dices, vale, ahora por dónde los canalizo, pero creo que es una carrera que cada vez le están dando más importancia y que es fundamental tanto en industria como en las empresas, la innovación, creo que si no innovas, mueres, así que espero que cada vez le den más importancia porque es un punto clave. Lo que veo, lo que percibo, aunque creo que según la zona de España cambia, porque yo soy de Murcia, en mi zona sí que siempre como tenemos una industria hortofrutícola, también te conservas vegetales muy fuerte, compañeros míos que terminaron la carrera prácticamente siguen en empresas desde las mismas desde que terminaron o han tenido muchas oportunidades laborales, quizá en otras zonas de España no tanto, en tu zona, en Bilbao, por la zona del país. Sí, yo soy de Barcelona, pero sí, me moví a Bilbao por el proyecto. Por Barcelona creo que también tiene una carrera bastante. bastante potencia. Yo creo que a nivel de industria alimentaria al final es algo que está en la vida de todo el mundo, que todos los hogares y creo que sí, que ahora mismo el consumidor cada vez necesita más inputs, se cansa más de las cosas, entonces quieren que le sorprendan cada vez más. Entonces creo que tienes que estar en esa línea de innovación y dar más respuestas. Es muy chulo que empresas que empiezan desde poquito a poco vas viendo cómo crecen y cuenten con perfiles así le dan seguro que mucha vida. Has comentado el tema de la PPCC, yo te voy a hacer aquí una pregunta un poco comprometida para muy cafeteros. Vuestros puntos de control crítico, ahí entramos en tema de pasteurización, entiendo que la temperatura sería uno de ellos. ¿Tenéis alguno que nos puedas contarnos y se puede luego desvelar a nivel de producción? Bueno, de materia prima también, la refrigeración o congelación pues tiene que ser, ¿no? El control de temperaturas es primordial, ¿no? Al haber esa congelación. la verdad es que el proceso, bueno, no te puedo contar tantísimo, pero sí, hemos trabajado, la fábrica con la que trabajamos ya tienen los controles y además trabajamos mano a mano para que todos los requisitos se cumplan y todo esté en orden. Claro, hacer un producto así que no solo lleva todas esas capas de seguridad alimentaria que ya se van de serie, sino tanta innovación, tantos cambios, tantas estructuras. El consumidor no es consciente de todo lo que hay detrás, ¿eh? Hay mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora que estamos hablando antes, ¿no? Estáis también intentando empezar a entrar en supermercados y demás que creo que es bastante complicado porque los supermercados suelen ser muy estrictos, ¿no? No solo esas capas de seguridad que ya de por sí tienes la legislación, la propia calidad impuesta por la empresa y luego los supermercados meten otra capa extra, ¿no? De, oye, tienes que ser ya el siguiente nivel. Exacto. Hay temas ahí también de que dentro del mundo plant-based no hay opciones de pescado y marisco, entonces también está el desconocimiento de dónde os incluimos, en la parte de pescado, en la parte de plant-based, en la parte de congelados, de vegetales, entonces ahí hay un poco de desconocimiento y también los retails dudan, ¿no? en dónde situarte. Hay otro tema de márgenes también, al final necesitan productos que roten mucho y al ser nuevo también te piden muchas métricas que entonces por eso hemos validado producto en tiendas pequeñas para también poder dar... Para entrar primero ahí que será más sencillo, ¿no? Y luego dar el salto ojalá a grandes distribuidoras. Exacto, y también validar ese producto y con el consumidor, ¿no? Que al final es el que te va a comprar y que te pidan esos supermercados. Y hemos hablado ya, creo que hemos tomado temas muy interesantes para este año o próximos años. ¿Hay algún reto futuro que creas que es muy importante para la empresa? Entiendo que abaratar márgenes, costes, innovar, así que me vas falando de los productos y hay alguna otra línea en la que creas que Iseo que iba a dar ahí el salto en 2024-2025. También estamos valorando realizar productos ready to eat, por ejemplo, las gambas con alguna salsa que te puedan aportar otro valor diferencial al consumidor, ¿no? Y sea una otra manera también de elegirnos pues con vegetales, con salsa, curry o estamos validando también esos productos. Más que plato ya preparado, ¿no? Tal cual, como más elaborado incluso. un poco más elaborado que pues tú ya te lo puedas poner con tu ensalada o con tu pasta y podamos aportar también ahí un valor. Muy bien, pues Sara, yo por mi parte, estoy súper encantado de estar aquí contigo. Tengo muchas ganas de volver a vuestro stand para que me enseñéis por ahí más cositas. Bueno, vamos a pasar por allí y yo por mi parte te, bueno, te emplazo a que cuando quieras no lo vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Tu casa es un placer charlar con proyectos tan chulos que aparte ya tengo el gusto de conocer, de ver que se trabaja muy bien la innovación, que encima dan cobijo a tecnólogos y a tecnólogas de alimentos. La verdad que está muy guay poder ver cómo esas esas empresas apuestan, ¿no? Por nosotros en definitiva. Y nada más, te dejo hoy tu cámara para que te despidas, que cuentes a la gente dónde os pueden encontrar. Genial, pues muchas gracias por vuestro tiempo y os invito a que probéis Isauki y disfrutéis de la experiencia culinaria. Pues ahí queda dicho, ha sido un placer Sara y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Muy bien, gracias.